Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Una vez más, una conversación muy importante, un encuentro histórico entre dos pueblos, pero también entre dos líderes y uno en particular que redefinió la historia de Latinoamérica. Hoy estaremos conversando a propósito de cumplirse el 65 aniversario del natalicio del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Para ello me encuentro muy bien acompañado con la compañera Maritza Espinales, quien es presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela. Y junto a ella la compañera Johanna Lunalira, vicepresidenta del Grupo Parlamentario también. Y ambas diputadas ante la Asamblea Nacional, muchísimas gracias por estar con nosotros y por brindar este espacio para conversar con nuestra audiencia. Bienvenida. Buenos días, Elmer. Buenos días a nuestro querido pueblo que está compartiendo con nosotros este programa desde el Parlamento en un tema que nos une, como decía Elmer, la unidad y el amor que hay entre el pueblo venezolano y el pueblo nicaragüense. Y la unidad de trabajo que existe también en ambos gobiernos revolucionarios. Diputada, bienvenida. Bienvenida. Gracias por la invitación, ¿verdad? Un saludo a nuestro pueblo nicaragüense. Felicitar hoy en su natalicio, su cumpleaños número 65, a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Porque todos somos Chávez. Felicidades Venezuela, felicidades Nicaragua, América Latina y el Caribe. Aquí estamos conmemorando hoy este aniversario 65 de nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, y hablar de este hombre, pero también es hablar de historia. Hablar de Hugo Rafael Chávez Frías es hablar de la lucha por la emancipación, la búsqueda de la emancipación de nuestros pueblos en América Latina. Diputada, en principio, pues conocer un poquito la vinculación y qué es lo que es el Grupo Parlamentario de Amistad entre las dos repúblicas. El Grupo Parlamentario de Amistad con la República Bolivariana de Venezuela está conformado desde el periodo del ingeniero René Núñez Pérez. También tenemos que destacar que el antecedente histórico entre Nicaragua y Venezuela no es a partir del comandante Hugo Chávez Frías, sino desde 1977-76 tenemos nosotros relaciones muy cercanas con los gobiernos y los pueblos venezolanos. Se profundizan con el comandante Hugo Chávez Frías, porque hay que destacar que el comandante Hugo Chávez Frías llega a un momento histórico donde se comienzan los cambios en América Latina. Destacar que el comandante Hugo Chávez Frías es un soldado revolucionario, un soldado revolucionario que asume los cambios en Venezuela y comienza a promover lo que es el socialismo del siglo XXI. Esto marca una profunda relación no solo de trabajo con el gobierno y con el pueblo nuestro, sino que marca algo muy especial como es la solidaridad entre los pueblos, la integración latinoamericana. Entonces desde ese punto de vista el grupo de amistad se compone de manera plural. Habemos militantes del Frente Sandinista, de la bancada, pero el secretario en este caso del grupo pertenece a la alianza del partido Pli independiente, que es el diputado Pedro Joaquín Treminio. Entonces hay pluralismo en el grupo. La agenda del grupo es una agenda que vemos los diferentes aspectos que unen a los pueblos. Primero nuestras historias, nuestras culturas, luego un eje importante que viene desde el Poder Ejecutivo como es el tema del intercambio comercial, la integración de nosotros al ALBA, la integración de nosotros a la CELAC. Entonces todos estos temas están en la agenda del grupo parlamentario y lo realizamos a través de encuentros con el compañero Javera Rubén, el actual embajador. Desarrollamos una agenda de intercambio, vamos a los territorios. Por ejemplo aquí tenemos una escuela que es la escuela en el barrio Venezuela, que se llama la escuela República de Venezuela, hoy República Bolivariana. Vamos a compartir con los jóvenes de cuarto y quinto año que vayan conociendo esa relación fraterna que hay entre los pueblos y el gobierno. Tenemos encuentros con las facultades de Derecho y Diplomacia de la UNAM Managua, de la UNICID. Hemos estado en la UNICID a invitación de los estudiantes de Economía en la UNICID, queriendo conocer el tema de la economía y la renta petrolera en el tema de Venezuela. Entonces el objetivo del grupo es profundizar la unidad y el intercambio de conocimiento, de intercambio cultural, económico. Nosotros lo que somos es como un pilar para fortalecer. Diputada Yohana, es un poquito entender la importancia, y aparte, bueno, pareciera obvia la pregunta, pero también entiendo que detrás de ella hay un gran eje de trabajo, a partir de la importancia de crear precisamente un grupo de parlamentarios para la amistad, para el fomento de la amistad entre los dos países. ¿Qué significa para nuestro país y para nuestra sociedad y nuestro pueblo? Para nuestra sociedad, para nuestro pueblo, para los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo, lo más importante es fortalecer la idea, porque Chávez vino a revolucionar la idea del pueblo, de un pueblo que estaba prácticamente adormecido por las mismas luchas que se venían librando contra el capitalismo, contra la burguesía, en ese proyecto terrible del neoliberalismo que tuvimos, que llevó a nuestros pueblos a la desgracia, a la miseria, a la exclusión social completamente. Y ese pensamiento que Chávez recogía, que es el pensamiento de Bolívar, el pensamiento de Sandino, el pensamiento de Martí, el pensamiento de Fidel, Chávez le vino a dar vida, a esas ideas, vino a revolucionar las ideas. Más que cualquier ayuda económica y social, lo más importante es cómo Chávez vino a revolucionar las ideas en el pueblo latinoamericano, en los revolucionarios y en los nicaragüenses. Esas ideas de igualdad social, esas ideas de independencia, esas ideas de soberanía, de defensa por la libertad de nuestros pueblos, porque todos seamos iguales, porque aquí los recursos de nuestros países no se sigan llevándolos para el gran capital, sino que todos los recursos que Dios nos dio a cada uno de nosotros, esos recursos sean invertidos en los más necesitados. Eso es lo más importante, la idea y la creación de la revolución del socialismo del siglo XXI. Eso es lo que es Chávez, eso es lo que estamos como grupo parlamentario, fortaleciendo las ideas en cada uno de los sectores donde nos encontremos. Diputadas, tenemos un reportaje nosotros precisamente a través del cual hemos tratado de esbozar de forma condensada lo que significa la amistad, porque hablar de la amistad entre la República Bolivariana de Venezuela y Nicaragua es necesariamente pasar por paso obligatorio, por cita obligatoria, de Hugo Rafael Chávez Fría, comandante de la Revolución Bolivariana. Entonces vamos a presentar un reportaje y a partir de ello hacemos también unas intervenciones posteriores de lo que, bueno, de lo que implica también el grupo parlamentario de amistad entre las dos repúblicas. Adelante con el reportaje especial que hemos preparado sobre la vida del comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Nacido el 28 de julio de 1954 en Sabaneta de Varina, en la región del Llano Venezolano. De raíces humildes y laboriosas, Hugo Rafael Chávez Frías se convertiría en presidente de Venezuela el 2 de febrero de 1999. Y durante sus mandatos daría origen a la Revolución Bolivariana, la cual se convirtió en antorcha libertaria en contra del injerencismo imperialista norteamericano. ¡Aquí vamos haciendo patria! ¡Los que quieran ser una colonia yanqui, váyanse con la burguesía! ¡Los que quieren patria, vengan con Chávez! ¡Patria socialista muerte! Su mensaje diáfano en contra del imperialismo estadounidense le motivó a fomentar la creación de organismos regionales al servicio de los pueblos latinoamericanos. Es así que nuestra región ven a ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Alternativa Bolivariana para las Américas ALBA, Petrocaribe y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Esta visión regional le llevó a vincularse de especial manera con el pueblo y gobierno de Nicaragua. Deme Nicaragua en qué servirla y tendrán en mí un hijo y tendrán en Venezuela una hija, una hermana, una compañera, Daniel. Su claridad y honestidad política e ideológica le convirtió en blanco de la política exterior estadounidense. Es así que la ultraderecha norteamericana financió y apoyó un golpe de Estado el 11 de abril del año 2002. Durante su ausencia en el mandato, los empresarios privados y el gran capital venezolano instauraron una junta de gobierno y nombraron a un nuevo presidente del país. Yo pues he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información, tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues adversen. Y yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta constitución. Porque esto es un libro para todos. Es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas. El Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo. Oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. El golpe de Estado fue revertido por el pueblo venezolano en las calles. La burguesía y las fuerzas imperialistas estadounidenses fueron neutralizadas. Mediante un mensaje pacificador, Hugo Chávez continuó en la presidencia y su cercanía con el pueblo le permitió ganarse el corazón de sus gobernados. No me apartes al niño. Déjalo, que viene para acá. Él viene. Él viene. Él viene. Él viene. Fue Cristo el que dijo dejad que los niños vengan a nosotros. Él venía. Él viene con su papel. Él viene con su papel, pues. ¿Cómo te llamas tú, hijo? Pueblo. Pueblo. Ajá. Oye, ¿tú te pareces al gallito, a mi nieto? Pueblo. Ajá. ¿Cuántos años tienes tú? Seis. Seis. ¿Estás de vacaciones? Sí. Tres. Tres años. Ajá. El gallito, el gallito tiene apenas nueve meses. Once meses. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué me traes? Galletas. Galletas. Bueno, dame galletas, pues. Dame galletas. Viendo, ¿están viendo lo que es un niño? Lo que es un niño, ¿ves? La generosidad. Luego, luego viene, luego viene la sociedad capitalista y nos enferma de egoísmo. Pero él comparte lo que tiene en la boca. Ve, bendito sea. Hugo Chávez se enfrentaría a una batalla decisiva contra el cáncer. Y pese a su enfermedad, se presentó a las elecciones presidenciales, las cuales ganaría ampliamente, frente a una oposición política financiada en su totalidad por los Estados Unidos, y que fue incapaz de frenar al eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Con esa fe infinita me marcho físicamente. En pocos días retornaré a continuar la recuperación de los impactos que se conocen de un tratamiento de este tipo. Y espero en pocas semanas estar echando la partida de pelota que nos deben allá en Fuerte Tiuna. Y de nuevo estar recorriendo las calles queridas de la patria. Los campos queridos de Venezuela. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viven los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! En 2005 fue galardonado con el Premio Internacional José Martí de la Unesco, por su constante actuación a favor de la integración de los países latinoamericanos y del Caribe, así como por su labor de preservar la identidad, las tradiciones culturales y los valores históricos de los países de nuestra región. Transitaría a otro plano de vida el 5 de marzo del año 2013, dejando tras de sí un legado de amor, de dignidad y dejando la antorcha de la Revolución Latinoamericana encendida. ¡Hasta siempre, comandante! Y bien, ahí estaba precisamente un reportaje biográfico, pero también que nos ayuda a entender esa vinculación de Chávez con América Latina, pero vaya, pues especial vinculación también con Nicaragua y los pueblos del Alba. Diputada Maritza, compañera Maritza, entender un poquito ese carisma de Chávez que nos transmite y que fortalece definitivamente esos lazos de amistad entre las dos repúblicas. Bueno, primero hay que destacar su humanismo, o sea, esa relación de abrazar al niño y tomar la galleta que el niño le da de su boca es una expresión de amor infinito que él tiene, o sea, la niñez. Él hizo proyectos maravillosos, las orquestas de niños y las orquestas de jóvenes, eso refleja el amor que él tenía al futuro, que es la niñez y la juventud, primero. Segundo, que hay que destacar en ese video que observamos, era la firmeza y la claridad que él tenía para enfrentar el tema del imperialismo. O sea, él nos dejó calado muy profundamente ese principio antiimperialista. Deja claro que nunca más volveremos a ser colonia. Muchas veces he escuchado los críticos de él, ¿verdad? Que lo tildan de arrogante, de prepotente. Pero yo cuando escucho a Chávez yo he sentido un gran orgullo. Y soy nicaragüense. O sea, te imaginas, como decía Johanna, lo que siente un venezolano. O sea, él nos dejó calado la dignidad. O sea, ¿quiénes son los gringos para venir a decidir nuestro destino? ¿Quiénes son los gringos para decidir por nosotros? O sea, escucharlo a él siempre te da un sentimiento de valor, de rechazo a cualquier tipo de injerencia o intervención de cualquier tipo. Entonces, él reafirmó en Latinoamérica ese principio anticolonialista, antiimperialista, antiintervencionista. Él era firme en esos principios. No era negociable para él la patria. Y te lo dice cuando él te dice, si quieres patria, vente conmigo. Y eso cala. Cala en el nicaragüense, en el venezolano, en el cubano y en todos los pueblos del mundo. Porque realmente te llena de amor hacia esa patria que decía Bolívar, la patria grande. Y es que precisamente una historia en común, diputada precisamente de los pueblos latinoamericanos, pocas veces nos ponemos de acuerdo, pero en una cosa todos estamos de acuerdo y es la opresión norteamericana. Diputada Johanna, lo que significa precisamente sus comentarios a partir de este reporte. Sí, Chávez triunfó la batalla de las ideas. Al triunfar Chávez la batalla de las ideas, esto le pone fin al capitalismo. Y renace el socialismo del siglo XXI. Y es por eso que la rancia burguesía, criminal, asesina, genocida, es por eso que ya no pueden ganar elecciones en nuestros pueblos. Entonces recurren al imperio para dar golpes de Estado, para engañar a nuestros pueblos, para mentir, para llenarnos de luto, de dolor, de mentir y de manipulación. Pero ellos también se han dado cuenta que cualquier intento de retomar al sistema capitalista se van a encontrar con esa fortaleza de los revolucionarios, con esa fortaleza de los pueblos, que no estamos dispuestos a retroceder. Se van a estrellar con las revoluciones, se van a estrellar con los revolucionarios, porque nosotros, como lo decía Chávez, estamos designados a ser libres y más nunca volveremos a ser esclavos. Precisamente con su intervención me da la apertura para que posteriormente, ahora mismo presentemos un video en el que precisamente las ideas plasmadas, usted lo decía muy bien, diputada, y esa realidad de las revoluciones en América Latina buscando nuestra emancipación. Vamos a dejarle ahora mismo con un video del comandante Hugo Chávez, donde a viva voz él nos explica a través de sus ideas lo que significa la lucha por la libertad en América Latina. Adelante con el video, por favor. ¿Qué ocurre cuando Hugo Chávez llega al gobierno de Venezuela? La sociedad civil dominante trata de adueñarse de Chávez, pero Chávez salió montuno, Chávez nunca se ha subordinado, y Chávez jamás se subordinará a esa vieja sociedad civil del pacto de punto fijo, Chávez Radical. Y Antonio Gramsci es el autor de aquella tesis. Una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo, pero no termina de morir, y al mismo tiempo hay algo que está naciendo, pero tampoco termina de nacer en ese tiempo. Y en ese espacio donde esto ocurre, se presenta una auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total. Aquí en Venezuela, no lo olvidemos, desde hace varios años estamos en una verdadera crisis orgánica. Buena parte de los años por venir formarán parte de esa crisis histórica. Hasta que no muera definitivamente la Cuarta República y nazca plenamente la Quinta República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Gramsci también esbozó y desarrolló la tesis del bloque histórico, la hegemonía de una clase que logra conformar un bloque histórico en el cual se pueden bien diferenciar las estructuras y las superestructuras. La superestructura del bloque histórico dominante tiene dos niveles. La sociedad política, podemos resumirla, bueno, como las instituciones del Estado, las instituciones del gobierno, las instituciones políticas, pues. Y la sociedad civil, el otro nivel, es un complejo conjunto de instituciones comúnmente llamadas privadas, a través de las cuales la clase dominante hegemónica puede difundir en todos los planos de la vida su ideología. Porque la sociedad civil tiene un conjunto de instituciones. Gramsci las enumera. Una de ellas, la iglesia, la élite católica, con algunas excepciones, siempre, en todo el mundo, se ha alineado y ha formado parte de los bloques dominantes del capitalismo. Bueno, los medios de comunicación, esa es otra de las poderosas instituciones de la sociedad civil hegemónica, la iglesia, los medios de comunicación, y el sistema escolar. Son los tres grandes cuerpos orgánicos que Gramsci señala como las instituciones fundamentales de la sociedad civil usadas por esta para difundir a los estratos y capas sociales y populares su ideología dominante. Y la ideología, Gramsci la clasifica en estratos que la forma más elaborada de ideología es la filosofía. Pero no todos podemos ser filósofos. Entonces, las clases dominantes fueron diseñando distintos estratos de ideología. y así ellos tienen sus filósofos a través de los cuales van bañando de la ideología dominante a la sociedad. Pero luego hay un segundo nivel de la ideología que Gramsci señala como las ideas propiamente dichas por debajo del nivel de la filosofía. El neoliberalismo, por ejemplo, el neoliberalismo, por ejemplo, tiene una filosofía. Pero como ese nivel es muy elaborado y no es digerible digerible por otras capas sociales. Entonces, la clase dominante elabora la tesis del libre mercado, la tesis de la libertad de expresión entendida como ellos la entienden, manipulándola. Un tercer nivel en los estratos ideológicos, según Gramsci, es lo que él llama el sentido común. Uno oye mucho esa expresión. ¿Por qué tú haces esto? Mucha gente dirá, bueno, yo no puedo explicarlo filosóficamente, yo no puedo explicarlo ideológicamente, pero es mi sentido común. Ahora, el sentido común es producto del baño de la filosofía dominante y de la ideología a través de distintas formas. A través de telenovelas, a través de películas, a través de canciones, de propaganda, de vallas, de colores. Y el cuarto nivel gramsciano de la ideología es lo que él llama el folclore. Nosotros hemos venido liberando el Estado porque la sociedad civil burguesa controló el Estado venezolano a su antojo y ellos están ahora replegados en los núcleos duros de la sociedad civil burguesa utilizando a veces de manera desesperada los reductos que le quedan. Si la burguesía venezolana continúa arremetiendo desesperadamente utilizando los reductos que le quedan, pues la burguesía venezolana seguirá perdiendo uno a uno los reductos que le quedan. Mientras tanto compatriotas gobernadores alcaldes gobernadoras diputados diputadas líderes políticos jóvenes estudiantes clase obrera ministros ministras vicepresidentes periodistas creadores actrices escritores venezolanos cantores muchachos muchachos mujeres mientras tanto a nosotros lo que nos queda es seguir conformando el nuevo bloque histórico somos nosotros los responsables de seguir echando pico y pala pegando bloques y concretos para ser así más grande más sólido que las torres del parque central el nuevo bloque histórico venezolano y bien ahí está precisamente una descripción del sistema capitalista y precisamente la forma en la que opera su opinión diputada a partir de esta descripción magistral primero decir que Chávez es radical desde ese punto de vista no él es un un dirigente revolucionario que está claro de lo que significa el sistema sistema que estamos en proceso de irlo desapareciendo o sea él habla digamos de la jerarquía de la iglesia católica un poder político que está a veces conformado por grandes élites de esas asociaciones laicas que se unen con los sacerdotes y hacen procesos de caridad o sea ayudan a la gente desde el punto de vista de la caridad de la lástima eso es algo que él está enfocando y nosotros debemos de amar a nuestro prójimo con respeto con consideración y darle una ayuda solidaria pero no desde el punto de vista de la lástima porque pobrecito naciste pobre eso es uno de los mensajes que él deja claro que muchas veces la jerarquía de la iglesia católica y él deja muy claro un tema es la jerarquía y otro es el sacerdote el misionero si vos viste en el video salen dos reflejos la iglesia católica que está en la élite pero luego está el misionero que es el que está en el barrio que es el que está sintiendo el dolor de aquella persona que no tiene todo lo que le corresponde luego él habla algo de muy importante como la sociedad civil la sociedad civil que él la deja muy clara entre comillas porque la sociedad civil está compuesta por intelectuales que lo liga al tema de la filosofía entonces los intelectuales y esa sociedad civil que no es representativa en sí misma democráticamente con muchas personas y mucho pueblo alrededor y nosotros lo pudimos ver en Venezuela y lo vimos acá en Nicaragua aquí hay una sociedad civil que dice que está reclamando los derechos de los nicaragüenses así como hay una sociedad civil en Venezuela que dice que reclama los derechos de los venezolanos pero nosotros nos preguntamos como él mismo decía filosóficamente ¿qué derechos? el derecho a seguirnos explotando ese es el derecho que ellos están reclamando porque cuando estos pueblos el nuestro y el venezolano en gobiernos neoliberales donde había un sistema capitalista no mirabas a esta sociedad civil cuestionando porque no hay educación porque no hay salud porque no hay universidades públicas o sea vos vas a acá es interesante cuando él habla de la sociedad civil porque vos vas a la prensa de antes del 2007 y te vas al nuevo diario de antes del 2007 en una hemeroteca investiga vos no encontrás a la Salea Solí respaldando las luchas del 6% no la encontrás una violeta granera que se dice sociedad civil y la pregunta es ¿quién está detrás de ellos? yo soy dirigente sindical la de Johanna fue asociación de niñas sandinistas juventud sandinista pero teníamos gente alrededor nuestra que estamos en una sola unidad defendiendo un proyecto revolucionario que no es incluyente entonces a esa sociedad civil se refiere el comandante Hugo Chávez Fío que actualmente como todos estamos claros esa sociedad civil no nos representa y están perdiendo precisamente los últimos reductos que le quedan están perdiendo sus últimos reductos y cuando él habla de los medios de comunicación son medios de comunicación que no son primeramente educativos los medios de comunicación que aspira a un proceso revolucionario porque no es que no haya libertad de expresión no en este país hay libertad de expresión y yo diría libertinaje igual que en Venezuela vos te encontrás que ahí respetan a nuestras autoridades a nosotras nos descalifican a los diputados y a las diputadas del Frente Sandinista nos descalifican nos calumnian nos dicen cualquier epíteto y eso es libertad de expresión y eso para mí no es libertad de expresión porque está lacerando la dignidad nuestra nos acusan y nos inventan cualquier cosa y a veces nosotros no lo podemos enfrentar ese tipo de medio de comunicación no es aceptado en un proceso de cambio y él tiene mucha razón ni además tampoco en una sociedad civilizada y en una sociedad civilizada tampoco es permitido porque de repente él tiene un titular yo recuerdo mucho un titular que dice un día el comandante Daniel Ortega no permite construcción de hospital del niño en León pero cuando vos vas a leer el contenido no lo permite ¿por qué? porque no era una donación para un hospital público ni un proyecto para un hospital público era para que un representante ONG que tenía relación con Italia y pedían el terreno donado pero iba a ser un hospital privado que después te iba a dar una debida atención clasificada para un niño de escasos recursos o sea el comandante tuvo razón de negarlo porque lo que nosotros estamos promoviendo es la salud pública y gratuita y de calidad para nuestro pueblo pero la gente se queda con el titular entonces ellos no tienen ética muchas veces para presentar la noticia el titular y cuando él habla de que los medios de comunicación son un poder pero es un poder que también está perdiendo capacidad porque si algo comparto con Johanna es lo que ella decía nuestros pueblos hoy tienen conciencia política ellos analizan y saben cómo están las cosas este el antes y el después compañera Johanna sus intervenciones a partir de esto si el comandante Chávez claramente clasificaba a cada una de estas organizaciones verdad y simplemente cabe en dos palabras ellos son los peones del imperio esos peones que ganan y les paga el imperio para desestabilizar a nuestros pueblos para conspirar contra nuestros pueblos porque ellos creen que de esa manera ellos van a arrebatar todos los derechos que nuestros pueblos han adquirido en estas etapas revolucionarias y están equivocados porque lo que están ganando es el desprecio del pueblo el pueblo está claro y está convencido que ellos los manipularon y los engañaron que todo tenía un ribete y ese era un ribete político es la lucha del poder la lucha para que vuelva el capitalismo salvaje a nuestros países y en especial a Nicaragua esa es su lucha ellos quieren volver a retomar al capitalismo salvaje ellos quieren volver a reinstaurar nuestras políticas las políticas neoliberales en nuestro país pero eso no va a suceder porque lo peor que nos podría pasar es venir y dejar caer la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez no lo vamos a hacer tenemos que seguir luchando para que esto no suceda Deputadas tenemos que hacer nuestra primera pausa vaya pues conversar del comandante una hora un problema un reto bastante importante pero también importante reconocer su vida y legado nosotros hoy en nuestro programa en su programa del parlamento conversamos y conocemos lo que ha sido la vida y legado del comandante Hugo Rafael Chávez Fría ya volvemos no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer lo vamos a hacer el programa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Por otra parte, ... 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 Más nunca volverá un jalabola, sino ahí seguirá gobernando un patriota. El pueblo hecho gobierno y el gobierno hecho pueblo. Y ahí está precisamente, diputada Maritza, más de 300 mil millones de dólares repatriados prácticamente a partir de los propios recursos naturales venezolanos. Así es, es que el comandante toma la decisión de la independencia política y la independencia económica. Al asumir los recursos petroleros, nacionalizarlos, porque los nacionaliza, también crea los dos organismos regionales, el ALBA y Petrocaribe, donde él comienza a tener y promueve un intercambio justo entre los pueblos. Como decía Johanna, cuando se firma aquí el ALBA, se da la Petrocaribe y el ALBA y comenzamos nosotros a recibir petróleo a Nicaragua con un trato preferencial. Y parte de ese trato preferencial es que nosotros destinábamos una parte de este envío de petróleo, un porcentaje a lo social, con un periodo de gracia para pagar. Entonces, ¿cómo se reflejó esto? En Venezuela y en Nicaragua se reflejaron en viviendas dignas, en ampliación de la cobertura energética, aparte de haber eliminado las 10 y 8 horas, que espero que nunca y no van a volver, de oscuridad que teníamos en las zonas urbanas. Y ahora tenemos una cobertura de 96% a nivel nacional. Además estable. Y además estable. Vos te encontrás en el Caribe toda esa línea que va atendida. Y todo eso fue por la integración, por el tema del ALBA, el tema de Petrocaribe. Los hospitales, hay que destacar y agradecer infinitamente al espíritu humano, el comandante Hugo Chávez. El primer tomógrafo vino a través de los fondos ALBA, a través de Cooperación Venezolana. El primer tomógrafo instalado en el Enin Fonseca. Ese tomógrafo toma por día más de 60 tomografías. Hay momentos que se recalienta y las personas tienen que esperar para que pase un proceso técnico de enfriamiento para volver a trabajar. Y qué más tenemos de Venezuela. La Operación Milagro era financiada con los fondos ALBA. Entonces lo que teníamos ahí era una distribución justa y equitativa de los recursos petroleros. Y nosotros, él decía algo muy importante, cada pueblo tiene sus propias riquezas. Entonces, ¿qué nosotros teníamos en el ALBA? Nuestra fortaleza es la producción agropecuaria. Entonces, ellos nos enviaban petróleo y nuestros productores le ofertaban a Venezuela frijol negro. Que acá somos nosotros, frijol rojo, la dieta permanente, la dieta básica. En Venezuela son los frijoles negros, le dicen poroto. Entonces, nosotros enviábamos frijoles. Enviábamos ganado bovino en pie y también enviábamos otros productos básicos que se daban y se continúa trabajando en el tema del comercio. Entonces, este modelo que el comandante Hugo Chávez Frías instala en Latinoamérica es un modelo de justicia distributiva que refleja en el desarrollo y la vida de nuestros pueblos. Bueno, en Venezuela yo tuve la oportunidad de ir a los procesos electorales y no lo he palpado. Y Johanna compartió una experiencia conmigo donde ellos entregan viviendas, apartamentos con la línea blanca, con refrigeradora, cocina y lavadora, llave en mano, con un juego de muebles. Claro, ellos son los dueños de la renta petrolera, eso permite que los beneficios sociales de ellos sean mayor de alcance que el nuestro. Nosotros estamos entregando una vivienda pequeña, que son las que entrega la vivienda digna en nuestros barrios y les podemos entregar una camita, un conjunto de sillitas plásticas, pero son nuestros recursos. Pero, claro, a través de estos beneficios. Entonces, los pueblos se vienen dignificando, ¿verdad?, en todo un proceso. A través de los proyectos de la renta petrolera, el comandante desarrolló la misión Robinson, o sea, la alfabetización de todo el pueblo venezolano. Entonces, él desarrolló, acá nosotros les decimos problemas sociales, tenemos programa Usura Cero, programa de bono productivo, la vivienda digna, plan techo, en Venezuela son misión vivienda, misión Robinson, misión Milagro, entonces son diferentes, misión barrio adentro, por ejemplo, una misión del barrio adentro es que llega toda una alianza con la alcaldía, la limpieza del barrio, la eliminación de todo lo que son las plagas que pueden generar enfermedades epidémicas. Entonces, hay todo un proceso que el comandante construye, igual que nosotros, con el comandante Daniel Ortega, venimos trabajando en las realidades de nuestro pueblo, en lo que necesita nuestro pueblo. Entonces, hoy, nosotros estamos hablando aquí de un hombre maravilloso, de un hombre que dejó un legado y dejó calado, no solo en su pueblo venezolano, sino en Latinoamérica y especialmente en los nicaragüenses, ese espíritu, primero, un espíritu de justicia social, un espíritu de antiimperialista, de independencia verdadera. Entonces, hoy, como decía Johanna, nosotros queremos expresarle a nuestro embajador, representante del pueblo venezolano y a todo el cuerpo de trabajo de la embajada, que Nicaragua y el Frente Sandinista de Liberación Nacional honra la memoria del comandante Hugo Chávez Fría, manteniendo nuestra revolución y respaldando a la revolución bolivariana en todos los espacios de integración a nivel del mundo, diciendo la verdad de lo que significa la revolución bolivariana y enfrentando en todos los escenarios las mentiras del Imperio Norteamericano. Compañera, dejar a nuevo conclusión en dos minutos un espacio de entendimiento para conocer la vida y legada del comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Sí, nuestro comandante Daniel, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, tiene ese compromiso eterno de retomar, hoy más que nunca, con todo nuestro empeño, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor, esa lucha definitiva por terminar de consolidar el socialismo, la igualdad social, por terminar de consolidar ese sueño de Chávez, que fue el sueño de Bolívar, el sueño de Sandino, el sueño de Martí, el sueño de Fidel, pero que él lo hizo realidad. Él lo hizo realidad al venir a integrar a los pueblos. Él lo hizo realidad en esa unidad de los pueblos latinoamericanos y el Caribe. Y hoy esa es la lucha que emprendemos y es la que defendemos. Vamos a continuar en esa unidad. Nosotros no podemos dejar que la memoria de Chávez aquí no más quede. La memoria de Chávez nosotros la vamos a defender y sus principios y sus ideales los vamos a defender en esa unidad, en la integración de la patria grande, en la defensa de la patria grande, en la lucha por la igualdad social, en la lucha para que no se nos sigan robando nuestros recursos de nuestros pueblos para el gran capital, para la burguesía, sino que el capital y las riquezas de nuestro pueblo sean para todos, sin distingo de clase, sin distingo de color, sin distingo de religión. No podemos nosotros permitir volver al pasado. Y el pueblo y los pueblos de Nicaragua y el pueblo de Venezuela estamos destinados a luchar y a vencer. Y la consigna es vamos a vencer, vamos a triunfar. La consigna es unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Viva Chávez! Así es, a ambas les agradezco su compañía, a nombre de toda nuestra audiencia, también su espacio, por conversar siempre con nosotros a ambas. Yo quisiera hacer una recomendación antes de irme. Hay que tratar de poner en todas las redes sociales estos videos. Estos videos son importantes para nuestros jóvenes, para que se formen y para que fortalezcan su conciencia social, que es muy importante, que es la conciencia colectiva de toda la sociedad nicaragüense y la sociedad venezolana. Ok, muchísimas gracias a ambas por su espacio y por su tiempo. Bueno, esta oportunidad, una conversación bastante importante. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su fiel compañía y le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Marcia. Les esperamos en una nueva edición. El canal de la Asamblea Nacional El canal de la Asamblea Nacional